El subgerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de la Libertad informó que tienen el borrador de un plan de contingencia ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño el próximo año. El plan de contingencia está en borrador, estamos esperando una revisión nada más en general nuevamente con todas las autoridades que han tomado parte y con ello ya estableciendo el presupuesto consolidado, eso plantearle ya y el presidente elevarlo a Lima. ¿Cuándo se está llegando? Yo creo que en 15 días ya debe estar oficialmente firmado y eso elevado a Lima. Lazo destacó la importancia de la prevención de desastres. Ya estamos siendo consolidado y con eso el presidente, ¿qué es lo que piensa? No solamente es proteger la libertad, lo que él piensa es que el Gobierno Nacional puede emitir una disposición y autoricen ya al MEF y podamos hacer trabajos de prevención, que eso es lo mejor. Ya miren, con la GIZ arrojó de que en el año 98 hubo pérdidas a nivel nacional por 3 mil millones de dólares, pero felizmente en el 97 se hizo trabajo de defensa, prevención. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no se hubiera hecho esos trabajos, los daños hubieran sido por sobre los 10 mil o 15 mil millones de dólares. Entonces eso ya no se enseñó, eso es lo que el ingeniero Murcia quiere. Informó también de las zonas críticas en la región en caso de desastre. El niño es lluvias, débil, moderado o fuerte, es agua. Entonces nuestros ríos tienen que ser encauzados y colocar algunas defensas en zonas críticas. No es hacer encauzamiento de todo el río como es necesario. Lo que pasa es que hay que ubicar primero, hay que priorizar. ¿Dónde sí debe ser? Porque cuando rompe por algunos márgenes, va hacia centros poblados. Eso es lo que protegemos. Y en segundo lugar, protegemos infraestructura. Estamos hablando de carreteras y puentes. Y todo lo que es servicios. En este caso, pues hemos coordinado con Hidrandina, Cedalí, como lo hicimos en una ocasión. Un plan que no puede esperar para ponerse en marcha en la libertad.